Ella es la chica que todos quieren tener Ella es la chica que yo quiero tener Ella es la que soñé más de una vez Ella es la que tiene siempre un hombre a su piel Ella es la chica que todos quieren tener Ella es la chica que yo quiero tener Ella es la que soñaste más de una vez Ella es la que tiene siempre un hombre a su piel Tan solo una cita me diera Tan solo hablar le pudiera Me muero en el intento Me quedo en silencio ¡Gracias! 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 una cita me diera, tan solo hablarle pudiera, me muero en el intento, me quedo en silencio. Ella es la chica que todas quieren tener. Ella es la chica que yo quiero tener, ella es la que soñamos más de una vez, ella es la que tiene siempre a nombre a sus pies. Tan solo una cita me diera, tan solo hablarle pudiera, me muero en el intento, me quedo en silencio. Me quedo en silencio. Tan solo una cita me diera, tan solo hablarle pudiera, me quedo en silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!